El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Con motivo de las tradicionales fiestas de San Juan, Televisión Tarapoto desarrolló con gran éxito el mega sorteo sanjuanero, donde televidentes y seguidores salieron premiados y se llevaron insumos para preparar los juanes desde gallinas, pasando por hoja de vijau, condimentos, huevos, arroz y otros productos de primera necesidad. Choques y despistes, volcaduras de camionetas y motocicletas, así como heridos, fueron la característica que dejaron las fiestas de San Juan. Este año 2024, horas antes, una combi de la empresa Extusol se despistó en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Según algunos pasajeros, se le vaciaron los frenos. Asimismo, al culminar las fiestas, un motociclista se despistó en la carretera a Lamas, tras intentar pasar por la derecha a otras unidades mayores. Diez personas fueron intervenidas este fin de semana, tras resultar positivo a examen de alcoholemia ejecutado por la policía en el Distrito de Morales. Dicha medida de prevención se desarrolló en la carretera Oasis y en la Avenida Perú, a pocos metros de los establecimientos de diversión. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau, 1231 Tarapoto. ¡Gracias!